Claro, pero marca 200 minutos Pero no tengo que pisar eso Ahí Nati, suelto de vuelta Vamos André Suelto, suelto Ahí está el 10 Vamos Coño Vamos Coño Está bien el 610 eh 9800 43 es bien Sí, estoy acabado Vamos Muy fuerte Vamos 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 Corre O Viva 200 metros por lo menos se te vienen dos dale, dale, dale ¿cuántos de ahí? 46, 20 vamos, vamos, dale dale, miro, dale dale, 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 dale dale, miro, dale dale, 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 dale 47.50 48.50 48.50 48.50 48.50 Si queréis ser una fleca, eh Dale, dale, dale Vos seguid tu ritmo, yo te voy Vamos ahí para abajo, está su híria Dale, dale, dale Dale, pocho Vamos a lia Vamos a lia Isa, hay viento para atrás. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, por qué? Gracias por ver el video 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 Arriba, arriba, vamos Gracias por ver el video Vamos Gracias por ver el video Sí, 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 pero todavía no falta El tiempo me sobra El tiempo me sobra Gracias 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 Gracias